La miseria es fea y deben erradicarse las villas. Millares de trabajadores bolivianos, paraguayos y chilenos son deportados del país. Este recurso no sólo embellece la capital sino que resuelve otro problema, el de la creciente desocupación causada por el achicamiento del aparato productivo. Millares de trabajadores bolivianos, paraguayos y chilenos son deportados del aparato productivo. Millares de trabajadores bolivianos, paraguayos y chilenos son deportados del aparato productivo.